Bueno, a través de esta grabación vamos a terminar el ejercicio que estaba en el vídeo anterior, faltaban los dos apartados B y C, que se trataba de resolver el sistema para los valores m igual a 4 y m igual a 2, respectivamente. Recordemos que en el apartado A se ha realizado el análisis del sistema, de las soluciones del sistema, en función de los valores que podía tomar el parámetro A. Y estas eran las conclusiones a que habíamos llegado. Si m es igual a 2, entonces el sistema es compatible e indeterminado. Si m es igual a menos 1, entonces es incompatible. Y para cualquier otro valor, que no sea ni menos 1 ni 2, el sistema es compatible e determinado. Bien, entonces procedemos ya al apartado B. Hemos sustituido el m por 4 y lo que marco en rojo es lo que nos queda al hacer esa sustitución. Bueno, pues esta matriz ampliada de los coeficientes del sistema con los términos independientes, con el vector columna de los términos independientes, nos proporciona un sistema equivalente al original que ya está escalonado por Gauss. Entonces, démonos cuenta de que de la última ecuación 3 ya podemos despejar z y fácilmente se ve que z es igual a menos 3. Sustituyendo este valor de z en la segunda ecuación, eso es lo que llamamos sustitución retrógrada, obtenemos una ecuación en Y y despejando esta Y griega, pues vemos que Y es igual a 1. Y a su vez, sustituyendo estos valores de Y y despejando esta primera ecuación, vamos a determinar el valor que tiene que tener X. Fácilmente también obtenemos que X es igual a 2. Entonces, esta es la solución que encontramos, en un caso en que el sistema es compatible y determinado. Procedemos a la comprobación, por ejemplo, poniendo estos valores en la tercera ecuación, aunque podemos ponerlos en cualquiera de ellas, y vemos que la tercera ecuación es Y más Z igual a menos 2, y vemos que efectivamente se cumple la igualdad numérica. Bueno, vamos a pasar al apartado C, donde lo que vamos a hacer ahora es sustituir M igual a 2, M igual a 2, en los elementos donde aparezca la M, y así obtenemos aquí un 3, luego un 3 también en este elemento de la tercera fila y tercera columna, aquí un menos 6, aquí obtenemos un 0, y aquí obtenemos también un 0. Y como ya hemos visto en la discusión, llegamos a un sistema compatible e indeterminado con dos variables principales, dos ecuaciones linealmente independientes, con, por lo tanto, una variable secundaria y dos variables principales. He escogido Z como variable secundaria, y por ese motivo le llamo lambda, por lo que estas ecuaciones se pueden reescribir así, en función de lambda, y de la segunda ecuación ya puedo despejar la Y, con lo cual, de ahí de la segunda ecuación puedo despejar la Y, con lo cual nos queda que Y es igual a menos 2 menos lambda, y sustituyendo en la primera ecuación esta expresión en lambda, poniendo en X, poniendo en Y esta expresión en lambda, y despejando X, pues nos queda que X es igual, ahí tenemos el cálculo con detalle, que X es igual a 7 más lambda. Por lo tanto, la solución viene dada por infinitas ternas de números X y Z, la primera corresponde a X, la segunda a Y y la tercera a Z, donde X es 7 más lambda, y es menos 2 menos 2, menos lambda, y Z es lambda, siendo lambda cualquier número real. Muy bien, pues eso es todo, espero que se haya entendido, y hasta la próxima grabación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video